Puerto Jiménez de Golfito contará con una casa de la cultura, la cual servirá como un centro en el que la comunidad fortalecerá su identidad, a través de las artes y las letras promoviendo el estudio y la investigación de la historia del territorio, y en especial de Puerto Jiménez. Funcionará en la llamada Casona, localizada al costado norte de la plaza, un inmueble construido en los años 50 por la compañía bananera y que en la actualidad pertenece al Ministerio de Salud, el cual cederá a la Asociación de Desarrollo Integral una parte de las instalaciones para este nuevo centro cultural. Como parte del proceso ya se suscribió el acuerdo de compromiso entre las partes. El principal objetivo es restaurarla en la medida de lo posible y luego convertirlo en un centro para recibir a los turistas, un lugar para que los emprendedores realicen sus ventas de artesanías cuando vienen los cruceros, cuando vienen las personas habitantes de la comunidad de los diferentes sitios, ya que tenemos, esta casa tiene un sitio estratégico, está situada al inicio de la parte marina, el muelle, y está situada al final de la 2.45, entonces es un sitio estratégico en ese sentido. Lo que pretendemos principalmente es eso, convertirlo en un sitio donde se reactive la economía, donde nuestros artesanos puedan venir a vender los productos que se cultivan aquí, vegetales, frutas, y realmente que sirva en ese sentido para la comunidad. Hoy logramos culminar un anhelo de esta comunidad y sobre todo de un grupo de mujeres artesanas y de la Asociación de Desarrollo, gracias a la buena disposición del Ministerio de Salud que cedió el derecho de uso de lo que llamamos hoy la Casa de la Cultura. Va a ser un punto de encuentro para que los turistas que ingresan vía aérea o marítima pasen por esta esquina. Se va a remodelar con recursos del INCOP y de otras instituciones eventualmente, pero además va a ser un centro de negocios para ellas. Aquí van a venir a comercializarse muchas artesanías que reflejan esta riqueza de biodiversidad y cultura que ofrece esta región. Gracias. En este espacio se busca impulsar el arte, la literatura, la poesía, la pintura, la música popular sureña, la lengua nobe, guaymí, mediante juegos tradicionales, torneos musicales y exposiciones artísticas y se transmitirán valores y buenas prácticas a los jóvenes de la comunidad y del territorio. Tenemos un grupo muy grande de artesanos, gente que trabaja en pintura, en piedra, que hace artesanías con mariposas, pintores, entonces sí tenemos una cantidad muy grande de artesanos. La Casa de la Cultura será administrada por la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez y contará con museo, biblioteca, sala de informática, sendero pedagógico, área de picnic, servicios, oficina y bodega para el Ministerio de Salud y bodega y oficina para el coordinador.